Nosotros a lo largo de estas semanas tenemos un resumen de los hechos más importantes del 2023 a nivel general en nuestro país, pero quisimos, además de traerlo este miércoles, más adelante lo veremos, tenemos algunos meses, junio, julio y agosto, queremos también conversar con periodistas de distintas partes de nuestro país, del sur, del norte y del este y hoy conversaremos con el periodista Benny Rodríguez, él es periodista, valga la redundancia y director del medio La Lupa del Sur, a él lo tuvimos hace unos meses con relación a los eventos que sucedieron en el área de la región sur, entonces hoy Benny Rodríguez comentará con nosotros esos momentos que marcaron la región sur, recuerden que a lo largo de toda esta semana, de lo que queda de esta semana, pues hablaremos con estos diferentes expertos en sus respectivas áreas en la región sur, este y norte, entonces Benny saludos y muchas gracias por estar aquí bien temprano en el día. Muchas gracias Indira, buenos días a ti y a la audiencia del día, y el día en febrero no está también, estoy que está dando el seguimiento. Y está presente. Germán, también para ti buenos días y para el compañero, no preciso el nombre. Starling Taveras. Starling Taveras, también buenos días para ti y evidentemente para todos los amigos, las amigas que escuchan el programa el día. Muchas gracias Benny. Buen día a Benny. Benny, ¿cómo describirías en una palabra el año 2023 para la región sur? Bueno, de muchos retos y desafíos. ¿Por qué? Porque en la región, y más que Barahona como provincia, sino verla en la región, estuvo precedida de muchos, digamos, prometas y hechos que hubieron en las zonas que no fueron, digamos, atendidos, cumplidos en las zonas sures, y además hechos también que marcaron muy dolorosamente a la región y a la provincia por sus acontecimientos y su impacto que tuvo en cada uno de la gente que habita la demarcación. Benny, hay un elemento fundamental también relacionado al sur, y tiene que ver con algo que comentamos, el desarrollo turístico. Pedernales, la provincia del sur del país, se tenía previsto que llegara un crucero ahora en diciembre, no ha llegado. ¿Cuáles son las expectativas que hay? Y todo lo que ha vivido el sur relacionado a las inauguraciones, al menos los picazos de obra, con el desarrollo turístico del sur y específicamente de la provincia Pedernales. Bueno, evidentemente que toda la región va a estar contenta, va a estar, digamos, que muy activa y esperando esa llegada del sur. Hay que recordar que en la pasada administración del presidente Danilo Medina se prometió que llegaría la hora del sur. La hora del sur con Danilo Medina se quedó, parece que era un reloj, un tanto atrasado, y evidentemente la hora no llegó. Pero era entendible porque había una serie de nudos, yo lo he llamado nudos, que evitaban que el reloj, esas manecillas avanzaran de manera rápida o en la forma en que debería ser. Laura Costa, que fue una de las abogadas para desentramar todo aquello y ordenar eso jurídicamente, fue clave en ese proceso que hoy está dando resultados. Pero, como tú bien dices, Starlin, el prometido crucero para la provincia de Pedernales no ha llegado y el presidente de la República, justamente en Marabona, dijo que en un almuerzo, por motivo de las Navidades, dijo que se posponía la fecha y entonces sería ahora el 4 de enero cuando estaríamos nosotros ya llegando a ese crucero. Se está trabajando de una manera importante en la infraestructura, para crear la infraestructura ya sea de hoteles, de carretera. Ahí vi que ayer, el día ayer, la de Sur Dominicana envía una nota de prensa que le identificaba a Cabo Rojo y que tiene que ver todo para crear las condiciones para la llegada del crucero y que los turistas puedan andar y que no estén en tinieblas. Me parece importante. Lo que uno ve así es que, y uno que vive en la zona y que lo ve a diario, es que nosotros pensamos que no hay desarrollo jurídico de Pedernales sin que Barahona, como centro social, económico, ambiental y político de la región, no esté en la primera línea para posibilitar ese desarrollo. Pienso que a Barahona la están dejando un poquito de lado. Por ejemplo, en el primer año de gobierno, el presidente prometió un puerto crucero. Ese puerto crucero, aquí en Barahona, pues, ahí lo que hay es un depósito de yeso, de arena, de grava y de carbonato de calcio que extrae la minera Belfort, y que lo usa para transportar materiales de construcción hacia Islas del Taribio, la empresa Curi también, que tiene eso ahí, que crea un problema ambiental muy serio en esta provincia. Y entonces ese crucero, ahora el presidente de la República ha prometido un nuevo crucero, crucero, creo que en el muelle número 6, para crear las condiciones, pero no hay manera de crear un puerto crucero bajo esas condiciones. Entonces, eso es un sueño que nosotros todavía no hemos despertado. Benny, mencionas ahora el tema de la minería Belfort, ¿podrías abundar un poquito sobre eso? Bueno, la minería Belfort, te recuerdo, el pasado gobierno, la administración de Danilo Medina, tenía un tiempo, porque le habían solicitado los permisos para extraer el bicarbonato de calcio ahí de la loma de la Filipina, y eso en el gobierno pasado nunca se dio. Entonces, una vez instalada la actual administración de gobierno, que tal vez el presidente Luis Gabinader, en un tiempo récord, por tres semanas, quince días, consiguieron los permisos para la extracción del bicarbonato de calcio. Y no solo con eso, conforme con eso, también le acondicionaron el puerto, aunque fue una inversión de ello privada, de la Belfort en Tempray, y justamente están, digamos que, trayendo materiales de ahí de la zona de la Filipina. Hay que decir que, donde le están ellos trayendo el material, es la zona de mayor pluviometría de la zona, donde dependen varios riachuelos y ríos, que sirven incluso para una agricultura sustentable, digamos prácticamente de sustancia, que se hace ahí, y si no hay campesinas que viven de eso, es un desastre muy... Además, eso es el fuerte natural, Padre Miguel Fuerte, es un reservorio natural, no sé por qué no está dentro de las áreas protegidas, y por qué desde el Estado no se impulsa una política para proteger ese espacio, que es el Padre Miguel Fuerte, que es un reservorio natural. Entonces, esa es una zona en donde se han dado muchas luchas, los grupos organizados de la región, la Articulación Nacional Campesina, el Grupo Enriquillo, y una serie de organizaciones sociales, ambientales, y la propia Universidad Autónoma de Santo Domingo, que se han hecho una serie de eventos y de acciones tendentes a ver de cómo se para la extracción de ese recurso mineral. Está también, sí, Beni, bueno, te iba a preguntar, Beni, sobre ahora que hablas, por ejemplo, del tema de la minería, etcétera, pero te iba a preguntar sobre la presa de Montegrande. Bueno, Montegrande es un sueño que tiene esta región desde hace décadas, más de 50 años. Nosotros venimos esperando que se construya esa presa en toda esta región, que va a impactar positivamente a tres de las que conformamos las regiones. Estamos hablando de Barahona, de Bauruco e Independencia, porque sus aguas serían aprovechadas para irrigar la presa. Entonces, para irrigar e incorporar más de 400 mil tareas que están ociosas y que son de vocación agrícola. Lastimosamente, ese sueño, que ha sido el hecho de irresponsabilidad política más grande que se ha tenido con una región, porque no ha habido voluntad, no ha habido voluntad para construirla. Hay que decir que en uno de los gobiernos del expresidente, el don Fernández, que en varias ocasiones ha alegado que había un apoyo, un problema de tipo ambiental y de tipo legal de los terrenos, y que él quería descentramar aquello, y por eso no inició en su gobierno. Luego, en el gobierno del presidente Danilo Medina, se inició el proyecto, la obra, y el 18 de febrero, el 18 de febrero, perdón, Danilo Medina, en su último gobierno, hizo el compromiso de entregar la presa a Monterrey. Pero él concluyó su mandato y no pudo hacerlo. Luego, tenemos al actual presidente, Luis Abinader, que prometió en una visita en febrero de 2021 que la entregaría al siguiente año, en febrero de 2022, pero tampoco el presidente honró ese compromiso de entregarnos el método suroeste, así como nosotros lo hemos dominado. Luego, en 2022, el presidente volvió a prometer que la entregaría, pero tampoco esa obra fue entregada. Y el 18 de febrero, en la entrega, en este 18 de febrero, en la entrega de la 300 Casa del Centro Poblado, que por cierto está llena de vicios, ahí todavía faltan una serie de elementos que son fundamentales y básicos para la vida misma de la gente, que se prometieron. Prometió el presidente, que se iba a entregar ahora, diciembre, y prometió el presidente que sería en enero. Ahora, en enero próximo. Bueno, vamos a esperar, Benny. ¿Qué tal? Bueno, yo espero que cumplan con esa promesa, de verdad. Benny, hermano, ha habido un tema en Barahona, pero yo diría que en toda la región sur y en el país, pero vamos a concentrarnos en Barahona, porque allí se produjeron el decomiso de importantes alijos de droga. El tema del narcotráfico, tanto internacional como allá internamente, el micro y los problemas que se dan entre una banda, los tumbes que se dan, la connivencia de militares, si es que lo hay y demás. Cuéntanos un poco, porque vimos que este año, en Barahona, pues la droga estuvo bastante fuerte. Bueno, el narcotráfico es un tema, digamos que bastante, muy, de mucha penetración en Barahona, en Pedernal y en toda la región. Fue la que se aposta, es muy vulnerable para la entrada de alijos de drogas. Y siempre aquí en esta zona estamos teniendo la entrada del narcotráfico internacional. Hay gente que viene desde, que hace operaciones de narcotráfico provenientes de Centro y Sudamérica, con grandes alijos de droga. Y aquí, esta es una zona muy activa en cuanto a este tema del narcotráfico. Se han incautado, las autoridades han incautado cientos, decenas de kilos de droga. Y también hay una activa actividad del narcotráfico, en barrios y en sectores. Entonces, ese es un problema serio que también nosotros por el narcotráfico y toda una región. También hay que ver el tema de pobreza que tenemos en la zona, mucha complicidad que se da. Y eso entonces, eso es como una, digamos, como para que el narcotráfico pueda ser su entrada triunfal. Todos esos temas de vulnerabilidad, de gente que se deja corroer y de militares que no están atendiendo su trabajo, pues permite que el narcotráfico pueda operar a sus anchas con mayor facilidad y penetrar. Benny, hay, bueno, recordarles a la gente que estamos hablando con Benny Rodríguez, él es periodista y director del medio Lupa del Sur, y él nos da un vistazo de lo que fue este 2023 en la región sur. Hay un tema, Benny, en cuanto a la salud que vimos en noviembre específicamente y que tú aquí en este programa lo comentabas sobre el cólera. ¿Qué pasó con el cólera? ¿En qué quedó ese aspecto allá en la región sur? En honor a la verdad, Indira, hay que decir que el cólera está un poco más controlado, un poco más controlado, sobre todo en la zona donde tuvo mayor impacto, que fue ahí en la Ciénaga y Bauruco. Entonces, ahí murieron más de 30, 20 personas fallecidas. Hay un número importante que no está dentro de los registros del Ministerio de Salud Pública por alguna razón. Una de las cosas que he conversado con un amigo periodista, que es nativo precisamente de allí, de la Siena, que se llama Raylin Danilo Feli, es que muchas de las personas que también murieron son personas extranjeras y sobre todo de nacionalidad haitiana, y que la propia familia, por un asunto también de seguridad y por el temor que implicaba porque lo podían hacer preso, lo sepultaban sin el debido protocolo. Y esos son datos que parece ser que no tienen las autoridades. Ese fue todo un tema, todo un dolor, porque primero hubo un broto de cólera que fue en un poblado cercano ahí a la Ciénaga, que fue en Los Cocos, en el municipio de Enriquillo. Y ustedes recuerdan que la respuesta, en vez de acercar a ellos, en vez de tratar a la gente, porque la mayor cantidad de personas que viven ahí son de nacionalidad haitiana, lo que hicieron fue un día y se apareció migración, y todo el mundo se desparpajó, como decimos, por esta zona, y cogió su camino, algunos los empresarios, algunos los... Pero otros se fueron. Y eso pienso yo que crea problemas, inconvenientes, porque provoca más que la gente se pueda contaminar, porque la gente migró de la zona donde estaba y se fue a otras comunidades. Claro, se riega. ¿Eh? Se riega la enfermedad, básicamente. Esto, por supuesto. Y entonces, en la Ciénaga tuvimos impacto en los últimos ya dos meses del año, octubre, noviembre, con muerte, con gente que moría. Y entonces las autoridades, mientras el personal médico, sobre todo del área de pediatría, porque moría niña y moría personas adultas sin ningún tipo de distingo, decían, bueno, las características y las clínicas que nosotros tenemos de las personas que recibimos en el hospital son por... Tienen todas las características de una persona que tiene problemas de cólera. Entonces las autoridades siempre lo estuvieron negando, dijeron que era un brote de arreico. Eso de alguna manera encolerizó toda la redundancia. Sobre todo a esa población que estaba sufriendo los embates de cólera ahí en la Ciénaga. Y entonces la gente seguía muriendo hasta acá el final. Lo dijimos en el programa. Sí, sí, recordamos. A que ellos lo dijeran que ciertamente se trataba de cólera, aunque no admiten la cantidad de personas que morían a causa de esta enfermedad. Benny, tenemos que despedir la entrevista ya, pero quisiera que brevemente me comentara sobre el tema de las niñas, unas niñas que fallecieron en la región sur también, bien breve por razones de tiempo. Sí. También en la Ciénaga, ya a mediados de este mes de diciembre, dos niñitas fallecieron ahogadas en una playa, precisamente en la comunidad de la Ciénaga. Todo eso provocó una situación de conmoción colectiva, no solo en el municipio de la Ciénaga y Abruco y toda la zona costera, sino en toda la provincia de Barabona, sobre todo por niñas, que fallecieron ahí ahogadas. Su papá es una familia evangélica y lo que no sabemos es cómo se permitió a una población tan vulnerable, niños y niñas, que vayan a ese lugar sin estar acompañadas de adultos. Todo eso creó una situación realmente de tristeza, de dolor, de llanto y una situación general en la comunidad por la muerte de esta provincia. Bueno, Benny, te agradecemos por estar aquí con nosotros. Ahí vimos con Benny Rodríguez ese vistazo, hicimos un vistazo a esos hechos que marcaron la región sur. Muchas veces nos concentramos en lo que pasa aquí, cerca del Palacio o en el área del Malecón, ahí por donde está la Procuraduría, etcétera, pero hay otras cosas. Y también en las provincias y el sur existen. Claro, ahí lo dijo Benny. Benny, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. A Benny Rodríguez, director del medio Lupa del Sur. Con Benny Rodríguez despedimos esta parte del programa. Les dejamos a ustedes con algunas imágenes del tránsito a esta hora en la Duarte con París. Más bien, más que el tránsito, el movimiento, el flujo de personas ahí en la Duarte con París. Se ve como oscuro. Sí, esos dones que están ahí, miren. Tomamos un cafecito. Exacto. A doña del café que nunca falta. A ver, a ver lo que hay en el periódico. Ahí vemos el motorista, etcétera. La gente esperando que abran los comercios. Todavía fría la Duarte. Ahorita no hay quien camine por ahí. Sí, pero están abriendo ya una de las caseticas ahí. Entonces, más adelante tendremos otro vistazo. Dice la productora que son las seis y algo de la mañana, Germán, que vaya bien, que le baje, ¿cómo es que decía la señora? Que le baje dos para no subirle a cuatro. Las seis y algo de un 27 de diciembre. Ayer el tránsito. Ah, más suave. Sí, mucha gente como que no sé si hizo puente, intercambiaron funciones en las labor. Ya queda un poco en los bolsillos para salir a comprar. Pero ahí se ve la gente. Más adelante veremos cómo cambia esa visión de nuestro camarógrafo José Cruz. Ahora a las 6.43 de la mañana, nosotros vamos a una pausa, pero luego de esta pausa tendremos una conversación con el doctor Ramón Leonel Ureña. A propósito de este tema de los accidentes de tránsito, todas las precauciones que tenemos que tomar con relación a ese mal que afecta a nuestro país, tenemos a Ramón Leonel Ureña, quien es presidente de la Fundación Alianza para la Salud y Seguridad Vial. Así que en breve regresamos con más del día. ¡Suscríbete al canal!